Ahora tenemos más noticias. El gerente de Ban Ecuador, de Morona, Santiago, fue secuestrado en la ciudad de Macas, capital de esa provincia amazónica. Manifestantes pedían la renuncia del gobernador Freddy Villamagua a cambio de que sea liberado. El funcionario presentó su renuncia en medio de las exigencias de las organizaciones indígenas. Pongo a consideración mi renuncia al cargo del gobernador de Morona, Santiago, anteponiendo la libertad y la tranquilidad de todo el pueblo ante mis intereses personales. Así es, se trata de Freddy Villamagua, gobernador de Morona, Santiago, quien renunció a su cargo la tarde de este miércoles. La dimisión al puesto ocurrió horas después de que se desarrolle una marcha pacífica, que no terminó siendo del todo pacífica, pues dirigentes indígenas retuvieron en contra de su voluntad a un uniformado y al gerente de Ban Ecuador. En grabaciones se veía que el funcionario trataba de impedir que se lo capture. Entonces los dirigentes pusieron sus condiciones y el puesto del gobernador como canje. Este es el compromiso que ellos nos manifiestan, que el día de hoy, después de mi renuncia, si es que así fuera, ellos levantarían todas las medidas de hecho. En primer lugar, entregarían a Marco Cobos, entregarían al teniente Padre, habilitarían el paso, el corredor humanitario, y se habilitarían todas las vías de nuestra provincia. Se acabarían las medidas de hecho. Debían estar presentes en esa mesa los rehenes y los manifestantes. Sin embargo, no acudieron. No hemos terminado el parro. El parro continuó, compañeros. Tenemos una invitación masiva para participar en la ciudad de Quito también, compañeros. Muy pronto, les invitaré, informaré. Corona Santiago estará presente en la ciudad de Quito muy pronto, compañeros y compañeras. Ya para la noche se confirmó la liberación del gerente de Ban Ecuador, Marco Cobos, quien fue retenido por manifestantes en Morona, Santiago. Informa Marilín Jaramillo.